Porque los negocios son como una selección de clientes. Ahora mismo yo estoy sacando una membresía, cuando voy a la escuela hoy de bote, que yo analicé a este señor que me entrevistó en mí y es un millonario. Millonario, millonario. Me da una membresía por 199 dólares y después me va a subir a 2.99 porque voy a querer unos botes más grandes. Sin tener yo un bote, derecho a cuatro reservas de nueve a cinco días entre semana y fin de semana dos reservas al día. De nueve a cinco igual, dos reservas. Y son cuatro al mes. Yo tenía bote lo vendía hace poco y caro y tenía un dineral metido en un problema ahí. Más los mantenimientos, la marina me costaba 1.300, 200, limpiarlo una vez al mes. La gasolina, que bueno, la gasolina en este caso sigo poniéndola. El mantenimiento, ya, y lo que más me preocupaba era la cantidad de dinero que tenía metido en él, que eran 220 mil dólares. Por gusto. Porque había meses que no lo montaban. Porque aquí hay que trabajar.